Con ustedes, bueno, a toda velocidad, tenemos que analizar ahora una situación que estuvo manejando la Liga Dominicana de Béisbol de manera interna y en secreto hasta que alguien, repito, hasta que alguien decidió filtrarlo. Las informaciones no se filtran, las filtran. El pasado 6 de noviembre, partido celebrado en el Estadio Cibao Tigre, Elisee, Águilas y Baeñas, donde ganaron las Águilas 6 carras por 5 con un cuadrangular para dejar al rival en el terreno de hierro encarnación. Los Tigres introdujeron una queca porque alegadamente las Águilas habían utilizado un pelotero de manera irregular en el roster. Fue un lanzador, de hecho, que operó ese día, habló de Rubén y Gelías y la Liga le dio ganancia de causa a los Tigres. Es decir, ciertamente se comprobó que las Águilas cometieron una irregularidad. Antes de la Liga pronunciarse, es decir, con relación a lo que tiene que ver con el proceso completo, antes de la apelación de Águilas y Baeñas se filtró la información de que había la posibilidad de una confiscación de un juego. Aquí ya está el primer error. Eso no debió salir públicamente hasta que no, hasta que la Liga no decidiera. Eso es lo que se estila en ese tipo de casos. De hecho, hago un paralelismo con Grandes Ligas y, por ejemplo, el sistema antidopaje. Un jugador se da la noticia de que un jugador arrojó positivo una vez él agota el proceso de apelación. Es decir, usted da positivo. La Liga le dice, mire, José María Suriel, aquí yo tengo una prueba donde usted dio positivo. Tienes el plazo, tienes el chance de la apelación. Y hasta que esa apelación no termina, la Liga no sale con la noticia diciendo que Suriel arrojó positivo porque hay que agotar un proceso. Y si yo digo que Suriel arrojó un positivo y doy la noticia, mediáticamente ya usted perdió. Claro. Independientemente de que fue un falso positivo después. Y pierde crédito. No, no, no. Pierde mediáticamente. La Liga confisca el juego. Finalmente, independientemente de la filtración. Y sale la noticia más adelante de que los toros también sometían una queja en razón de lo mismo, o sea, de buscar lo mismo, la confiscación de un partido de Águilas Ibaeñas por el mismo tema, o sea, irregularidad en el roster o en los rosters de esos tías. Miren, algunas cuestiones. Esto fue mal manejado desde el principio por la Liga. Elemento número uno. Yo sé que hay un reglamento que permite confiscar los juegos. Pero si tú tienes una queja de un juego que fue el 6 de noviembre, tú no puedes esperar al 15 de diciembre, al 13 de diciembre para tú decidir eso. Porque se te puede generar un problema. Y si Águilas Ibaeñas Tigre y el 6 estuviesen en la quinta o cuarta posición y eso iba a suponer que se queden fuera. Primer elemento, independientemente de los plazos, tú tienes que decir, tengo que resolver esta situación lo más pronto posible, de manera que el timing de cuando yo decida no sea inoportuno. De hecho, pasó algo. Las estrellas celebraron. De repente, los toros no estaban descartados. Ahí voy. Las estrellas orientales, no las estrellas. La liga dice que las estrellas clasifican y 10 horas después dicen que no, que las estrellas no han clasificado. La gente no entiende eso y no tiene por qué entenderlo. El fanático no tiene que entender eso. Es la liga que tiene que hacer pedagogía y manejarse de manera adecuada. Yo estoy de acuerdo que siempre que hay una violación, Luis Sánchez, amigos oyentes, haya una sanción. Pero, tú por lo que diga un reglamento no puedes acabar con tu liga porque el reglamento tú lo estableciste para regular la liga, no para acabar con ella. ¿Por qué digo esto? Es verdad que las águilas tuvieron culpa. Es verdad que se equivocaron y es verdad que merecen una sanción. Pero, eso supone algo delicado porque es que es lo que estamos hablando. Fíjense esto. Un equipo que ya estaba clasificado como el de las estrellas de D.C. Azuriel podía quedarse fuera después que tú como liga dijiste que estaba clasificado. Después que un narrador, saludos para Osvaldo Rodríguez Zuncar, dice estamos en el round robin luego del partido porque naturalmente un narrador no, todo una provincia. Y todos salen a celebrar. Entonces, ellos dicen, es duro, decía Zuncar en su cuenta de Twitter, es duro celebrar, relajarte porque ya tú clasificaste y que luego la liga te diga otra vez no. A propósito de la posición anterior. Eso es como un gol fuera de la... Anulado. No, no, peor aún. Entonces, tú celebra y después ve al... Señor, el gerente general, yo estoy seguro que le dijo a uno que otro jugador, vuelve en el round robin, coge un vuelo, que clasificamos. Claro. Descansa o vete esta semana que tú tienes una molestia. Ah, no, 10 horas después, ven que te necesitamos. Afortunadamente, eso no pasó a mayores, pero... Hay que... Escúzame, Isabel. Hay que revisar el récord también de la clasificación de las águilas, hay que extenderle un par de partidos más. Bueno, todavía está pendiente... Por lo menos de manera oficial. Exacto. Las águilas quedan con 32 victorias, pero eso no es oficial porque hay una queja pendiente que será fallada independientemente de lo que ocurra. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Esto fue un tollo de principio a fin porque, mire, usted como liga tiene que cuidar su imagen. No es posible que Luis, Suriel, Israel Molina, David Alcántara, yo, estamos hablando de un proceso interno que está llevando a cabo una liga y la liga no tenga una postura oficial. Es decir, todos sabíamos lo que estaba pasando y la liga no se pronunciaba. ¿Para qué da espacio a eso? La especulación. ¿Y lo mismo que las águilas estaban alegando? Comienzan las conspiraciones. Repito, los fanáticos no tienen por qué entender. Al fanático hay que explicarle y la liga no lo hizo de manera oportuna. Sale un comunicado diciendo que efectivamente el partido había sido confiscado, pero luego de que ya nosotros tenemos la información luego sale el tema de los toros del este que los toros someten una queja. Esa queja no debió ser pública porque eso todo tiene que ser interno. Entonces, repito, aquí es, yo soy abogado, señores, a mí no me gusta usar el, no, 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 la falacia de la autoridad intelectual. Yo soy abogado y tú no, y no podemos hablar. Miren, no hay una cosa más bruta que dos abogados decidiendo de manera cerrada sobre un tema que amerita de un poquito de visión, es decir, de política. De dos amigos que están en sintonía con nosotros, atención, Roy Fernández, Frankie Polanco, mi querido Mon, el oyente número uno junto a Ramón de Villamella, este programa es de ustedes. Mi tierra, Villamella. Gracias a la gente de Santiago, nosotros somos locales en Santiago, tenemos que hacer un programa desde allí, comprometan a mi tierra. No, pero dígame el día y nos vamos, así que la bolsa es en su cancha. Santiago, Río San Juan, gracias a todos por estar en sintonía. Miren, a propósito del reglamento, nos quedamos antes de la pausa en el bloque pasado hablando de los reglamentos. Miren, hay varios inconvenientes a propósito, repito, de los reglamentos. Primero, uno que involucra a Ramón Hernández, primera base, cuarto base de los Tigres Licei, una de las historias más interesantes de esta temporada 2022-2023. Dice la Liga Dominicana que porque él jugó o tomó diez apariciones en el 2019 y jugó dos juegos, vamos a buscarlo, más adelante. Tres partidos en el 2019 y en el 2020 tomó ocho turnos. Oiga, dos juegos en el 2019 y en el 2020 tomó ocho turnos. Porque él está en su tercera temporada, él no califica como novato. Pero le digo algo, Manny Machado, si viene a jugar el año que viene, sería novato. Juan Soto. Juan Soto será novato. Escuche el criterio. Y hable Pujol el año pasado. Pujol fue novato el año pasado con casi 700 horrones. ¿Usted entiende cuando yo le digo que el reglamento no siempre es objetivo? Evaluarlo. Las leyes están para eso. Cambiarlos. O modificarlos. Esos reglamentos hay que modificarlos. No es posible que un muchacho que no estaba en el terreno porque el dirigente entendía y el equipo de operación entendía que él no tenía un espacio. Tú no lo puedes culpar a él porque le den juego tres años después. él califica como novato porque no había tenido la experiencia en la liga. El criterio es de experiencia. Si yo no he jugado soy novato. Suriel. Yo entiendo que la liga debería hacer esto pero con turnos. No con años. No con años. 150 turnos 200 turnos que si el reglamento tiene las grandes ligas hasta que tú no agotas cierta cantidad de turnos. Apariciones. Tú sigues siendo un novato del año. Eso es participación en la liga. Recuerdo un caso particular en grandes ligas Jorge Cantú no sé si recuerdan ese jugador. En este caso de Tampa tomó un turno de más y dejó de ser novato el año siguiente el año siguiente en grandes ligas dio más de 30 honrones y ellos mismos decían por un turno ya no califica pero es el reglamento y es un reglamento comprensible. Razonable Alcántara. ¿A qué se basa el reglamento cuando un jugador no tiene la participación que corresponde verdaderamente a cuando un jugador recibe la oportunidad por primera vez? Ramón Hernández desde el 2017 fue PIDELISAY nunca había recibido tanta oportunidad como este año No es culpa de él No solamente eso Misael ¿Cuántos turnos ha cogido Ramón Hernández este año? ¿Y cuántos turnos ha cogido lo que quieren o sea lo que están o son candidatos al número todo el año este año? Está muy por encima es un detalle una justificación pero los reglamentos que dicen cuando un jugador recibe la cantidad de juego comparado este año a años anteriores como que no coinciden No es razonable la gente no lo entiende y ahí vamos a Israel ¿Por qué? Por ejemplo este año tenemos de candidato a Gerard Encarnación y a Reiner Lúñez pero hablo de Gerard Encarnación viene de Grandes Ligas y tú me puedes decir mira él no tiene la culpa de ascender a Grandes Ligas antes de jugar en la Liga Dominicana y si él jugó en Grandes Ligas por espacio de menos de un mes vamos a darle la categoría de novato y yo podría discutirlo contigo y hasta aceptarlo estamos ahí en una discusión válida válida ahora el concepto de Novato del Año es para un pelotero jugador atleta que va en ascenso tú no puedes ser novato en la NCAA en el caso de Kevin Garnett por ejemplo quien no pasó por la NCAA fue directamente desde el colegio a la NBA tú no puedes ser novato porque nunca jugaste allí si ya tienes 20 años en la NBA Pujols el año pasado en nuestra liga con casi 700 honrones tú no le puedes llamar novato y 42 años de edad eso no tiene sentido extendiéndolo un poquito en lo que tiene que ver con otra cuestión de los reglamentos se da un caso peor aún señores este año Rubén y Elías y Steven Moyers ambos lanzadores surdos uno de Licea y otro de Las Águiles tienen temporadas extraordinarias ¿cuánto es el límite de entrada? 40 para calificar 40 entradas solicita la liga para que usted califique al lanzador del año primer error la liga no debe determinar cuántas entradas cuántos juegos necesita un jugador para ser seleccionado jugador del año por ejemplo lo digo clarito explíquelo porque no entiendo la liga por ejemplo en el baloncesto de la NBA hay un límite de juegos o hay un requerimiento más bien de partidos jugados para usted optar por el liderato de puntos para cada récord para cada récord fíjese que no para el MVP o tiros por ejemplo si usted usted no puede quedar líder en puntos o en promedio dice que jugando dos juegos eso no tiene sentido evidentemente y eso lo mismo en grandes ligas tengo un caso aquí Mike Trout en el año 2011 jugó 40 juegos 123 turnos al año siguiente era novato todavía exacto y ganó dos vatos del año 2011 exacto porque esos son sus reglamentos exacto no no pero mire que lo que pasa con la liga aquí la liga lo que te está diciendo de hecho para mí deberían ser menos partidos porque ya un jugador lo que allí es por turnos más de 150 turnos perfecto por turnos igual son muchos turnos porque tú estás sumando 150 turnos de una temporada más todos los turnos que tú tomes en la otra temporada ya tú llevas una ventaja con relación a lo que están debutando esa temporada la grande liga se benefician de las reglas Chris Bryant en los campos de entrenamiento del año 2015 dio a John Ron y lo bajaron porque el equipo se ahorraba un año entonces para robarle las reglas son para cumplirlas y para beneficiar en ese caso son abogados que encuentran esa parte no me gusta para hacerlo por eso es que yo digo que no quiero abogados sí pero son los abogados los que hacen los libros los colegas suyos son los que hacen los libros Luis que es lo que yo estoy reconociendo yo prefiero a su bien yo prefiero esta mesa yo fuera de la misma y que ustedes decían lo que va a pasar y yo decirle miren eso puede que tenga un error de forma pero no le puedo manipular no le voy a objetar el contenido porque que los abogados son cerrados se limitan solamente a lo que dice un papelito aunque se lleven el mundo por delante cerrado cuando le conviene a ellos porque cuando no oye me te voltean eso de una manera llévese de mí no hay una cosa más bruta que dos abogados se enseñan un papelito y acaban con el mundo se atreven a matar a alguien porque lo dice en papel llévese de mí miren terminando con el tema de los reglamentos la liga puede decir y es normal mira tú no calificas para ganarte el récord o liderato de efectividad porque tú solo lanzaste 10 entradas bien pero la liga no puede decir tú lanzaste 10 entradas tú no calificas para lanzador del año porque en este ejemplo que estoy poniendo termina porque yo quiero decirle algo de eso mira lo que pasa en este momento hay dos lanzadores que lanzaron Moyer tiene 37 entradas me parece que Rubén y Elías también 39 tiene Elías y no califican por el reglamento le falta un entorno el reglamento dice que son 40 pero el reglamento no puede juzgar eso así por lo siguiente si yo en 39 entradas que lanzo aporto más que tú en 50 no importa porque es el lanzador del año no el lanzador que tiene más entradas en el año y el premio no perdón de terminar el premio se le otorga al mejor lanzador no al que más trabaje y si yo en 39 entradas logré más y di más para mi equipo que usted en 50 yo soy mejor que tú objetivamente hablando se supone que tiene más valor el problema es que quienes hicieron el reglamento pero por eso vuelvo a la razonabilidad del reglamento y que me garantiza a mí que usted en esos 20 partidos que yo le llevo de diferencia no no entradas perdón en esa 20 entradas serían 11 ahora que yo le llevo de diferencia no por ejemplo que usted puso primero 39 y 50 ah ok yo calculé no 29 39 bueno es menos pero igual que me garantiza a mí que usted en esa 11 entradas usted se va a mantener muy bien y usted no va a caer en una debacle no porque él está hablando ya de números intactos exacto porque yo estoy hablando de algo concreto es decir Moyers y Roenigelías tuvieron sus temporadas y los dos para sus equipos fueron todo el que vio la liga fueron los mejores lanzadores pero es que usted no usted no entendió mi pregunta vamos a ver si yo te valoro a ti con 11 entradas menos si yo te yo te estoy poniendo a ti a la par con una persona que se tuvo que exponer 11 veces más que tú 22% más a tener un resultado negativo es decir yo me expuse mucho más que tú a tener un resultado negativo entonces tú no puedes tener la misma valoración que yo porque que me garantiza que fue la pregunta que hice que si tú te exponías esa misma 11 veces que yo me expuse tú ibas a tener el mismo buen resultado es que en ese caso no no porque yo no me estoy él no está valorando las temporadas exacto yo lo digo él está apoyando el reglamento yo entiendo lo que él dice pero el número de victorias por nivel reemplazo y todas estas métricas los aportes los aportes los modelos predictivos miden es si todas las variables siguen constante entonces si todo sigue constante pero tú tienes que tener un margen un margen por eso yo te decía ahorita tú tienes un margen de error establecido tú dices bueno ahora cuando ya la distancia por eso yo te decía los 150 de los 150 turnos tú tienes 150 turnos más que otros jugadores si tú tienes una ventaja de experiencia amplia con relación a otros jugadores yo pienso que algunos se benefician del reglamento y a otros les perjudica en ese caso pero mire lo que sucede por eso el reglamento tiene que ser lo más económico aquí va la parte razonable por ejemplo en sentido la evaluación del desempeño en el tiempo que los dos tuvieron en el terreno de juego si yo en 39 entradas aporté más a mi equipo a la victoria de mi equipo que tú en 50 yo fui mejor porque tú no lanzaste 50 de calidad yo lancé 39 39 perfectas y en el caso de Moyos 37 repito y por una situación que puede ser una lesión cuando usted hace la sumatoria cuando usted hace la sumatoria ah un jugador jugó por ejemplo en el baloncesto de la NBA jugó los 82 juegos ok promedió 20 puntos otro jugó solo 60 pero promedió 35 puntos tú no puedes votar por el de 82 porque el que jugó 60 en esos 60 partidos que operó que jugó le dio más a su equipo que el que jugó los 82 es ese el razonamiento y la liga lo está limitando la liga lo está limitando a que si tú no tiras 40 entradas tú no calificas pero el tipo tiene 39 es que si tú no estableces Misael un parámetro pero que eso nada más pasa aquí está bien pon 39 que la NBA no pasa que va a aparecer uno con 37 después te va a aparecer uno con 35 porque tú tienes que no porque tú valoras Israel y el que lanza 10 tú no lo vas a considerar tú no puedes tú no puedes hacer una evaluación cada vez que se presente la circunstancia tú tienes que tener algo establecido y en base a eso tú juzgas tú tienes un parámetro tú dices ok vamos a ver qué dice el reglamento porque yo no puedo dependiendo de los jugadores que estén yo decir es que no es razonable Israel te lo voy a explicar porque tú tienes que tener un reglamento estandarizado Cy Young de la liga americana este año tú no puedes variar los dos años Cy Young de la liga americana es que ese parámetro no está establecido en ninguna liga solo aquí por ejemplo Justin Berlander que fue quien ganó el Cy Young de la liga americana fue el que menos entrada lanzó de los candidatos pero las muestras son grandes pero 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 las 175 entradas que lanzó fueron extraordinarias se mantuvo lesionado cerca de un mes exacto pero todos no vamos en los reglamentos si ese reglamento no estuviera no hubiera problema pero en grande liga no está yo estoy diciendo pero si está tenemos que respetar usted sabe cuál es el problema mi salida está de acuerdo con los reglamentos del idón ninguno si pero hay que quitar usted sabe la gravedad del asunto yo lo voy a decir ahora antes de irnos a la pausa eso es como el tipo de los cacos en el campo que él dice que los motoristas en el campo no deben usar cacos que eso debe quitarlo eso no es razonable esta es la regla esta es la ley yo creo que usted está aspirando a ser abogado y le acabo de decir que se atreven a matar a una gente porque lo dice en un papel